¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el juego del mini... ¿Mini se llamaba? Morritos McMorris. Ese. Con la inestimable compañía de Laurel. ¡Oli! Y yo soy el Fangover, el dueño del canal. Vamos a seguir jugando al juego del morirse en cada minuto. O el juego de estar en un salón del manga. También un poco... Bueno, en la vida en general. También. Bueno, no, porque es el de morirte de verdad y no querer morirte. En igual, continúa. ¿Es la misma sesión exacta del vídeo anterior? Me acuerdo que estamos haciendo. Una cámara, ¿no? Acabamos de conseguir la cámara y teníamos apuntado aquí unos arqueros cabrones que ya tengo derrotados. No hemos explorado el sur de la casa. Estamos en la casa principal, la casa del perro. Estamos en la casa del perro y no hemos explorado el sur de la casa. Pues vamos. Bueno, en el sur hay mar. Y al sur este hay un señor bañando. Ah, mira, espera. Creo que puedo pasar por aquí. ¡Ja, ja! ¡Uh! Una regadera. ¡Uh! Pulsa para continuar. Mocha esa planta, a ver. Uy, mira. Eh... Regadera gratis, justo al ladito de tu casa. Es verdad, es verdad, es verdad, no es mentira. No, pero coge la espada y mocha la planta. ¡Ah! Y ahí que decías que mochara la planta con la regadera. ¿Cómo crees que se usa la regadera? Es que no sé para qué sirve la regadera. Sí, es muy graciosa. Sí, no va a soltar un montón de pixelitos de agua. Sí. Que son como tus piernas, igual estás regando con tus piernas. Ah, bueno. No puedo regar hacia arriba, solo puedo regar hacia los lados. Ah, mira. ¡Ah! Aquí aparecerán más cosas. ¡Mola! ¿Podrá ver esto? Sí. ¡Uh! Ah, ha crecido un poco. ¡Oh! ¿Solo un poco? Bueno. ¿Cómo era esto antes de crecer? Era solo una hojita en vez de dos. ¡Mmm! ¿Ves? Ha crecido un poquito más. Sí. Me pregunto... ¿A qué? Igual otras cosas... Tengo que poder llegar a algún sitio con esto. No, aquí. Ah, pero aquí. Bueno, esto no creo que sirva. No, hay un micro cangrejo. Sí. Hay cangrejos grandes. No parece que pueda hacer mucho. Aquí está el señor que te decía que el agua estaba buena. Y dice, ah, porque le estás regando. Ah, entiendo. No, porque el agua estaba buena y calentita y le has ido a regar. Claro. Se le ha quedado la expresión. A ver si llegó el señor de la espada mal... Ah, no. No, el señor de la... No, estaba aquí el señor de la espada maldita. Ah, el de la fábrica. El que me decía que fuera a la fábrica. Es verdad, es verdad. Ya no está. Vale, ya tengo el sur de la casa. Yo volvería a regar la planta. Bueno. Son sus mosquitas, eso es todo. ¡Los han encontrado! El logro es primer curador. No sé. First Aider. Algo por el estilo. Tú sabías esto, ¿verdad? Yo sabía esto. Si me muero, ¿puedo hacer otro? Yo no es por nada, pero el abuse de System este... No crece más. No, pero igual hacía otra cosa aparte de... ¿Me voy para la caravana? No me suena que tengamos nada más que hacer por aquí. Asiente si crees que debo ir a la caravana. ¿Puedo cargarme, doctor? Le dejo tonto. Creo que solo le dejo a mí la tonta, así que... Me voy a ir, que me quedo sin tiempo. Campamento desierto. Cartelista premiado. A ver. Vale, sí. Sé que aparecen los objetos. ¿Puedo agregar algo más? ¿Qué? En la misma morra del desierto había fuego. ¿Recuerdas que te tiraste de boca? Es verdad. ¿Recuerdas que había llamas? O sea, llamas, de verdad. Llamas de quemar. Y dijiste, coño, llamas. Voy a probarlas con la cara. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que dijiste, tengo los morros muy largos. Tal vez no te pueda meterlos en el fuego? ¿Te acuerdas? ¡Wepa! Es una persona. Agua. Me ha salvado la vida. Ven a verme al cartelista. No, pero en serio. ¿Quién dobla este polvo? Oye, una pregunta. No estaba aquí la daño. ¿Por qué antes entrabas en el desierto? La que la derecha estaba la daño. No, la derecha estaba el lago. ¿Por qué antes entrabas en el desierto con la espada y te mataban enseguidísima? Y ahora entras con una regadera y no te hacen ni cosquillas. ¿Qué está pasando? Porque no me atacan. Coño. Agua. El mar. ¿Y sí? Pero bueno. Y más escorpiones. No, es una caquilla. Escorpiones generosísima. Ay, pobre Minit. A ver, el cartelista. ¿Dónde estaba el cartelista? Eso es el templo secreto. El cartelista estaba arriba a la izquierda. Aquí a la izquierda. Pero ahí a la izquierda hay un tronco y no puedes pasar. Ah, es verdad. No me acordaba. A ver si encontró el templo. Que quiero saber dónde está el templo. ¿Tener templo secreto? No, ¿hay persona que se puede decir? Templo secreto. No entiendo la diferencia entre desierto y templo secreto. Pues que... O sea, si estoy en este punto y voy a la derecha es el desierto, si estoy en este punto y voy a la derecha es el templo. Claro, porque no todo el desierto es templo, pero todo el templo es desierto. Claro. Vale, primero el cartelista premiado. El cartelista es normal. Ha decidido poner que está premiado, pero ¿quién puñeta le va a dar un premio? Mira, está bien. Gracias por salvarme. Coge el objeto que hay al oeste y ven a verme a mi barca. Aquí antes había el orden, ¿no? Sí, pero la he quitado para ti. Qué majo. ¿Vas a salvar esto? No. ¿De abajo? No. Pues estará aquí dentro. ¿Qué? Estará ahí dentro. Uh, guante de jardinería. Uh, ¿qué haces? Objetos. Ayuda a evitar astillas al talar árboles. Le has dado demasiado rápido al botón, pero básicamente te decía que con esto ahora puedes cortar árboles con tu espada. Ah, vale. Porque si no digo en plan, necesito otro objeto para cortar árboles y si no tuviera el guante me haría daño al hacerlo. Es muy probable. Las fábricas son malas, 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 las fábricas son malas. Las fábricas son malas Me atrevería a decir, Minit, que el problema no son las fábricas El problema es el capitalismo Aquí había luz y al romperla he dejado haber luz Pero como yo tengo la linterna, veo Tiene sentido Vamos a saludar otra vez a esta señora, a ver que tenga Me ha dicho, ¿no? Que volviera a hablar con él En la barca Ah, la que rompió al principio ¿Puedes recordarle que rompiste su barca? Eh, gracias de nuevo, ven a verme a mi barca cerca del faro A ver si llego Ahora que puedo romper árboles Pues vas más rápido Y creo que puedo pasar por aquí Sí Ah, me meto en casa Muy bien Oye, me gusta esto de los valles desbloqueando atajos y movidas Sí, yo creía que lo de los árboles ¿Vuelves a estar aquí? ¿Has cogido esa manita de espada? Pásate ya por la fábrica Vale Y ahí está, qué majo ¿Puedes conseguirme madera de barca? Solo hay un árbol, cerca de las serpientes Nada más, ¿ahora de las serpientes? No ¡Corre, Minit! ¡Corre, Minit! ¡Arriba, ¿verdad? No, 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 no Corre, Minit, corre ¿Crees que bueno está el bar? Sí, ya sé, podes estar encima del bar ¿Son santangrejos? Sí Ah, pues no, me he equivocado, ha sido mi error Pero ahora puedes cortar árboles Sí Y pasar arriba Es que es esa Quiero destruir la contaminación ¿Esto es un árbol? Sí, pero no, no era madera del barca Pues, me parece mal ¡Uy, mira, un tentáculo! Ya, pero no puedo nadar Ha perdido los tentáculos muy lejos de su casa Sí Oiga, me presta el... Me presta cosas Señor, me presta las gafas de buceo Quiero bucear ¿Para, para, para, para bajar el agua? No lo sé Es como un celda pixelar muy gracioso ¿Para arriba? Sí, sí, para arriba, para arriba ¡Almorra! Ah, no era un nido, era madera de barca Que crece en forma de barca Tiene sentido Hombre... Dale, dale En inglés sería Boat Boot O sea, literalmente Madera de barca No lo sé O barca de madera Nada, da igual A ver si llego ¡Ten cuidado! ¿No has mirado la definición? No Me había sumido que se lo iba a dar No, no he pensado Un tipo espacial de madera para hacer barcas It checks out Sí Realmente sí ¡Corre! Ya me podrían dejar quedarme en el bar ¡Corre, morritos! Toma tu madera Necesito arreglar algunas cosas Pero luego podemos irnos Bueno, pues nada Me voy a morir y luego vuelvo ¿Por qué? Porque creía que si le pegaba Podría devolverle al agua ¿Pero qué te ha dicho? Que le mola la tierra firme Ya ¿Qué clase de monstruo eres? Igual está mentiando Uh, tala el otro árbol alto A ver, sí Venga Ah, pues no ha pasado ¿Qué pasa? No, no, no Tendré que talar lo otro para ver si hay cosas Sí Quiero llegar a eso Oye, ¿había lo que he hecho y algo? Sí Hay muchas cosas Lo sé Necesito un objetivo Me gusta mucho este Me gusta mucho la estética Me gusta mucho el protagonista Me gusta mucho el concepto Me gusta mucho verte jugar Me gusta mucho todo, todo Es muy divertido Me paso muy bien ¡Corre! ¡Corre! Pues nada ¡Eh! ¡Jado en paz! Ah, pero están ahí los cabrones Los cabronías De la vida Sí Voy a probar A cargar a esta gente ¿Pero necesitas matarlos? No, no lo sé Puede Hay un señor ahí escondido Señor Pensaba que igual Si mataba a estos Salía Hola ¡Hola! ¡Blu, blu! ¡Uh! ¿Es una casa? ¡Es una casa! ¡Me la puedo quedar! Es un hotel Tu cama está arriba Encuéntrame más huéspedes Y abriré más habitaciones ¡Uh! ¡No, a casa seleccionada! Me voy a morir Pero he pagado por esta casa No me han quitado monedas, ¿no? No lo sé ¿Cuántas tenía? Tres Entonces, estoy bien A ver, subo Más habitaciones Arriba he visto... ¡Hay un váter! ¡Ah, mira! ¡Hay un váter! ¿No te parece maravilloso Que haya un váter? ¡No tienes culo! ¡Ja, ja, 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 ja! Encuéntrame más huéspedes Y abriré más habitaciones ¿Por qué hay un váter Si no tienes culo? ¿Hay un...? ¿Por qué hay un váter Si no tienes culo? A ver, explicación Me dio Jarrón 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 No, ¿por qué no puedo pasar? Pues vendrás de otro sitio Supongo ¿Hacia la derecha puede ir? Si puedo entrar No, era si podías entrar desde dentro ¿Ves que desde dentro ¿Entra? ¿Hacia la derecha puedes ir? No No Igual es lo de los váteres Puede ser Lo que hay ahí arriba Aletas de nada Así que igual sirven para nada También hay una papelera Y no las da ningún espadazo Bueno, ahí está ¿Cómo llevo ahí? ¿Por qué la escalera Puedo usar? Sugeriría... Ha dicho que si encuentras más huéspedes Abrirá más habitaciones Igual la... Entonces, a medida que encuentras huéspedes Digo yo Que abrirá más habitaciones Llámame loca Porque es precisamente lo que te ha dicho Sí, pero Esta no es una habitación En plan ¿Abrirá también la piscina Si hay más huéspedes? No, pero igual Desde otra habitación se puede llegar ¡Eh! Aquí Se han cargado el puente de la fábrica Vale Ah, o sea que eso lleva a la fábrica ¿Sabes que no había caído? Voy a apuntar aletas ¿Para qué sirve esto? Pues no sé Tendrá una utilidad práctica Que desconocemos ahora mismo ¡Uh! Una mina ¡Minero! Minero, minero Y un taladro Mi mandamas es horrible Voy a hacer huelga Me parece bien Quiero hablar con este señor Quiero hablar con este señor No quiero trabajar Ojalá estuviera de crucero Como opción A ver Espera, a ver ¿Qué más había aquí? ¿Hemos venido aquí súper deprisa? Pues aquí están esos tres señores Y nos hemos mirado hacia arriba Blab Blub Blab 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 Hacia arriba nos hemos mirado Uh, uh, uh Espera, espera, espera ¿Qué? Te voy a regar ¿Vas a regar al señor que está metido en el agua? Blab Blab Pensaba que igual se ahogaba y podía... Uh, ya Vete a hacerla No, he sido yo Que me he suicidado porque para ir a buscar la espada A para arriba Uh, no les ha gustado No, puede haber cometido un error Me he juntado con... Lo siento, volveré al hotel ¿Qué es lo primero que ha dicho? ¿Sabemos qué es lo primero que ha dicho? No Bueno, pues eso ¿Te has encontrado un huésped? Sí, y le he pegado un espadazo Bueno, porque estaba con malas compañías A veces la gente necesita un ultimátum Eso es nada ¿Eso? ¿Qué es eso? He perdido mi tarjeta de crédito ¿Me ayudas a buscarla? Claro, dime tu pin Y tu fecha de caducidad Y el CVV Que está por la parte de detrás de la tarjeta Yo también si encuentro la tarjeta Yo no necesito todo eso ¿Cómo se entra ahí? Y... ¿Hay algo que parece que está rota en la pared? Oh, 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 oh Estoy a cero Estoy a cero Puntual ¿Esto es que he conseguido algo en cero segundos? Creo que sí Hostia, pues es un logro muy complicado de conseguir Hombre, bueno, o no O te esperas delante de algo así Algo te corre el tiempo Quiero decir que tienes que saber Que eso logro no existe Sí, eso sí, es verdad ¡Tengo más vida! He muerto Sí Oye, pues me gusta ¿Y podemos ir a mirar la tumba esa vez? Sí Voy Espera, espera ¿Qué te ha dicho? Te ha dicho cosas Y has ignorado fuerte Sí Antes guardábamos cajas aquí Pero la gente se escondía debajo Mira, arriba hay un señor La gente se escondía debajo de caja No me pagan mucho Pero esto da mucha visibilidad Claro que sí Es un artista ¡Héroe! Claro que sí Igual arriba está el... Ah, mira Mira, han abierto una habitación ¿Y eso parece que es su...? No pienso irme de mi cuarto No me parece bien Ah, pues no Bueno, pero ahora ya está... No sé muy bien Ah, es una cama Sí Pues igual te abren otra Uy Bájame esto, cabrones ¿Por qué? En la tumba En la tumba En la tumba No, sube, sube Corre Vete Ah, el huésped siempre es el último Es probable Oye, pues ¿Cuántas más de estas habrá? A ver, lee la tumba ¿No se puede leer la tumba? ¿No se puede hacer nada de la tumba? Pero, ¿cuántas paredes...? Tenemos que mirar mucho más las paredes Sí, aparentemente sí ¡Uh! Un cemeterio ¿Qué es esto? Una tumba abierta, creo Y esto es un hueso Ah, y ahora tienes un hueso ¿Y qué haces con el hueso? ¿Pegó con él? Sí, aparentemente ¿Esto es una casa? ¿Me la puedo quedar? No ¿Para qué? Para encontrarnos, encuéntrate tú Pues va La relatividad es relativa Hemos escrito esto juntos, Meri Quienes buscan sabiduría Encuentran hábitos Todo es Eso no es verdad Excepto algunas cosas que no son Pero el resto Lo que no, no es Es Ah Vienen quieras o no A ver ¿Qué tarjeta increíble de esta criaturita no está? Acaba de una impresión ¿Cojo el hueso o no? No, no Falta, tira A ver Otra tumba abierta Nada Igual luego encuentras una pala o algo así Te puedes poner súper macabro por la vida A ver, hacia abajo Quienes buscan sabiduría encuentran hábitos Ah, lucho Ok Hemos escrito esto juntos La realidad es relativa Para encontrarnos, encuéntrate tú Tus posesiones no te definen Los números nunca cambian Los números nunca cambian Somos fantasmas, Meri No todo el tiempo es espacio Pero cierto espacio es tiempo Todas las espadas son reales Un espíritu viajero nunca puede volver ¿Qué hay dentro de...? Este es el piso, Meri Tendrás que ir específicamente al piso en el que te dicen Este es el piso No puede O tengo que romper la... Creo que si vas derecho para arriba te lleva directamente Que no tienes por qué dar toda la vuelta Quien derrota enemigos camuflados se ve recompensado Donde mimas tus pies las rocas no ves Sí, el aliento de mi gato Hola, soy Meri Cuando estés en el piso correcto te daremos muchas pistas Logro cazador de fantasmas Oh, Meri, muy bien ¿Qué hay dentro de...? No, sigue Es que en el momento en que haces eso ya no te dan más pistas Ya Vuelve a entrar, a ver si hay suerte Un espíritu viajero nunca puede volver Todas las espadas son reales No tengo tiempo, es espacio Pero ahora tú sigue, tú sigue Somos fantasmas Sigue Los números nunca cambian Tus posiciones no te definen Para encontrarlos son muy propósitos La realidad es la cima ¿Hemos quitado estos cuentos? Sí Que los minutos saldría Todas me han ido a la distancia La vida es menos tiempo Este es el piso Rompelo a la tele No he tenido mucho tiempo además Quiero más monedas Dadme cuatro monedas más Que quiero las tapas rápidas Ah, pero vuelve a ver los fantasmas ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Meri, corre! Que hay dentro de... No, un espíritu viajero Todas las espadas Son fantasmas ¡Tap! ¡Tap! Madre mía ¿Quiénes estabais escribiendo esto juntos? O sea Este es el piso ¿Este es el piso o qué? No sé Traemos muchas pistas ¿Y traerte la cámara? Para todo este es el piso Fotos fantasmas Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Tengo que romper los árboles Para lo cual necesitas la espada Para lo cual no te da tiempo Vale, sí Correcto Pues nada Tira otra vez Y vemos a ver si somos capaces de hacer algo distinto esta vez en el piso Igual necesitas otro objeto que no tenemos Pero es que bueno Me gusta mucho que cada vez que tienen que sacarte más de dos enemigos del mismo tipo Le pone un parche a un parche a un parche Estamos en contra de que la gente tenga dos ojos No necesitan en absoluto Que hay dentro de él Un espíritu viajero Todas las espadas son reales No te puedo creer por paz Somos fantasmas Joder, es que además tienes que ir Estás súper lejos Porque creo que siempre están en el mismo orden Este es el piso Vale, mira a ver la tele La tele no te dice nada ¿Salgo sin romper la tele? Sal y habla con ella Sí, igual no es ese Igual este es el piso No es la pista Igual la pista Claro, es que puede ser La cuestión es Cuando estemos en el piso correcto ¿Tenemos que salir de la casa? ¿O hacer otra cosa dentro de la casa? No lo sé Porque cuando estés en el piso correcto Te daremos muchas pistas Yo creo que podemos dejar esto Vale ¿Te has fijado que cuando tiene la espada A la espalda parece que lleva un sombrerito? Es verdad Es completamente cierto ¿Te has fijado también que desde el cementerio No hemos ido hacia la derecha? No, no me fijo A ver Ja, eres tú Iré al hotel Ok Te lo han dicho Que la gente se escondía debajo del hotel Es verdad Es verdad que me lo han dicho Yo quería cruzar el río A ver Ahí hay un fantasma Creo que tras haber estado en la casa Todos los esqueletos son fantasmas Ah, puede ser Para que no recuerdo dónde más había esqueletos No he apuntado mina Voy a apuntar mina y casa fantasma Todo seguro en la superficie Iré al hotel Ah, pues mira Vuela Eh, coño, ya está ahí Ya está en la parte de arriba No tiene piernas tampoco Vale, pues ahora mira La fábrica de espadas está al ladito Ah, sí que eso fabrica la fábrica de espadas Este es el señor que me decía Ve a la... Mejor huésped ha perdido su cartera o algo ¿No es increíble? O algo Ja, ja, ja Este sitio mola Oiga 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 Tíreme eso Si no lo está usando Que no tiene pies Bueno, yo tampoco Pero... Oiga Perdona Perdona, tiene un píxel de pie Igual tiene hasta dos píxeles de pie O sea, igual tiene el doble de pies que tú Eh, blue Hacia el cementerio y para la derecha 14 segundos ¿Qué es eso? No sé, igual era Se esconde detrás los árboles Ah Sí, voy a destruir todo Es un dato Ahora hay un hotel Y me esconderé allí Ah, muy bien ¿De mí? No lo vas a conseguir Porque cuando muero Llego voy para allá directamente O sea, te imaginas El tío corriendo ¡Oh, Dios mío! Un señor con espada Va a correr Se mete en un hotel Y yo apareco ¡Hola! Pero un señor, un señor Un genderless blue Uy, ha desaparecido él ¡Ay! Me ha cerrado la habitación ¿Qué cabrón es? Me han pasado la suite de la esquina Ah No, claro Es que esa línea No tiene culo Igual no entienden Lo que es un váter Esto puede pasar ¡Ay, Dios mío! ¿Quién sabe para qué sirve el hueso? ¿Quién era para abajo? ¿Para qué sirve el hueso? No lo sé Pero no te deja cogerlo Si te atascas en la arena La paciencia es tu consejera Mira, oiga Luego se refiere al desierto ¿Puedo? Coge el hueso Y vete en la casa chunga con el hueso A ver si pasa alguna cosa En el piso correcto Y revientas la tele Con el hueso En el piso correcto Me he adelantado Ánimo Ahora otra vez Y sin perder el tiempo Vamos para allá Un, dos, un, dos Menos mal que te hablan según te acercas Porque si tuvieras que acercarte Para hablar con ellos No hablarías con nadie Porque tenemos mucha prisa Hay muchas cosas que hacer Caballeros Ya no son No tengo muy claro Cuándo son fantasmas Y cuándo Yo tampoco Creo que es cuando rompes La tele en el sitio Y nada Creo que es esto Creo que ya está Creo que el objetivo de la casa Es que aparezcan los fantasmas Pero solo te dice esto Cuando ya la has roto O sea que es un poco Ahora parece que llevas un moño En vez de un orfambrero Pero para que se vea esto No sé Vete a moñar la tumba Con el hueso A ver qué pasa Lo de los enemigos amuflados Ah no, claro Los de la hierba Que me cargo a todos Y uno va al hotel Supongo, sí He empezado Y no sé dónde voy Vale ¿Vale? ¿Vacia la derecha? Derecha abajo A la mina Bien Y en la mina ¿Qué te piden? Nadie te pide nada A ver Ahí hay el señor Con quien no ha hablado Una bomba Estoy pensando En el modo de detonar Estas bombas Estoy hasta el gorro Ah, que bien huele De aire fresco Aire fresco Ah, claro Porque ahora puedes salir por ahí Contaminen el agua Se ríen de mi denuncia Y ahora no puedo volver A ver ¿Ha habido algo hacia? Sí Dale, rápido Uno Dos Tres Au Au Pero porque han salido ninjas con arco del río No, pero les has dado a todos Sí Pues baja Ah, el puente Claro Es que como uno estaba puesto y el otro no Ah Menos mal Sí Por fin Pues nada Quejas Ve a la sala de espera Bueno, tengo la queja de que estoy maldito Lo siento, eso lo prensa Igual vengo con la cámara Uff Pensaba que no iba a haber nadie más Llevo dos horas aquí A mí no han contestado a mi email Vuelvo con la cámara y me meto en prensa Digo ¿Puedo pasar por encima de las estanterías? Quiero hablar con la dirección Pues nada Voy a anunciar a los de esa fábrica Oiga, esa es mi habitación Sí Vaya Encuéntrame un huésped más y abriré la piscina Ha dicho Gracias, porque yo le he ignorado Ya, ya lo sé Ahora eres de la prensa Dimit Ok Hasta luego, chao Casi un placer Bueno, si dimit es que no puedo volver a estar ahí Uy, otro tentáculo Que no triciflo O lo que sea Bueno, voy a poner mi espada Sí Un huésped más Consigo yo Es buena pregunta Considerando que los que hemos conseguido ha sido de forma súper aleatoria Igual puedes coger los huesos que hay en el cementerio Y llevarlos al hotel Y convencerles de que es uno Logro entusiasta marina Por fin llegas Toda la fábrica está maldita Sálvanos, por favor Me estabais esperando a mí O sea, no es que hagáis No es que sois una fábrica de espadas Es que sois una fábrica de espadas malditas No, una fábrica de espadas que está maldita Pero la coña está en que me estaban ¿Las escaleras? Ah, no es que está La cosa está en que me estaban esperando Pero me han impedido la entrada Hasta que he venido con una cámara Te estaba esperando el señor de la fábrica No te estaba esperando He roto algo Hay un cerdito ahí Un cerdito A ver, ¿he roto la electricidad? Eso... Espero O sea que igual tu voz final Es la fábrica de espadas malditas Oye, espera ¿Tengo un tentáculo apuntado en algún sitio? No Pues nos tendremos que acordar Voy a apuntar que tentáculos llevamos uno Venga, paja Localizados dos Pero llevados Ajá, hemos roto los lásers Ajá Uf No, creo que no Hay un señor ahí Por fin, ayuda Haz que paren las espadas Esto Uy, me han pegado Claro Au Eso también Son espadas Yo qué sé Me había fijado Nada, esto está rico Así que ¿Tengo que romper más cosas? Sí Sí Pero tengo que... ¡Oiga! ¡Oiga! Mi plan ha funcionado Nada puede detenerme ahora Mojajajaja Igual debería haberle pegado No sé El cerdo no parece muy buena persona No Igual es porque es un cerdo Y no una persona El cocodrilo tampoco parece muy buena persona Los cocodrilos no tienen esos estereotipos Oiga, lo voy a pegar ¿Vale? ¿Qué oscuro es? La linterna no se rompe No puedes poner fin a esto Volveré a la carga en un periquete ¿Dónde estás? Ahí viene Quería que igual si me metía en la máquina ¿Y intentar salir por la cinta transportadora? No, porque es más rápida que tú, ¿no? No No sé ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la izquierda? Igual nos falta algún objeto A ver, yo sugeriría volver al desierto Porque tenemos muchas movidas que hacer en el desierto Vale, espera Es que aquí a la derecha también ha habido Otra pasilla De que todos nos han dicho Ir a la fábrica y a la fábrica No, no, no Otra suite No, es una suite Uh, camiones Dejamos los envíos hace tiempo Vale Felicidades ¿Qué es esto? Pero igual eran minas o algo Ah, son roces Espera, baja un momento Ah, mira el desierto Mira un momento el camión Hay cajas y cosas que parece que puedes empujar Y hay un tesoro No puedo hacer nada Quizá cuando pueda nadar Quizá cuando pueda nadar ¿Al desierto? ¿Al desierto, al desierto, al desierto, al desierto ¿Al desierto? ¿Hasta parar en la casa? Sí, sí, me voy a parar en la casa seguro. Una vez que pares en la casa paras en la caravana y de ahí ya puedes ir al cielo. ¡Perrito! Morir. Podría venir la derecha. No, mejor la de la derecha. O sea, rompiendo el árbol y tal que si me he pasado por toda la daña. Tiene sentido. Eh, para. Que para eso puedes romper árboles, vamos. O sea... ¿Pero otros de los gusanitos servirán de algo para...? Para algo, para algo. ¿Pero pasa? Ay, claro que ahora sí. Ahora que puedo romper árboles puedo pasar para ahí, sí. Nada, nada, nada. Me gusta cómo asumes la muerte. ¿Al desierto o dónde el desierto? Pues al desierto, mira, para empezar tenemos el fantasma aquel loco. No, ya soy el ocho. Me ha dado el... Ah, es verdad, es verdad. Pues no lo he tachado, perdón. Ah, mierda. El fuego. Ah, la regadera. Bueno, pues voy para abajo primero. No, porque necesitamos las... Ya que necesitamos los tentáculos. No, pero ve a hablar con él, igual te reacciona a un tentáculo. Ah, es verdad. Igual actualizado. Mira, ahí hay un tentáculo. Aún ando buscando siete. Ah. ¿Cómo ha perdido sus brazos? No preguntamos. No, esto no. No juzgamos porque juzgar... Es algo feo. Feo de hecho. Choza de zapas. Y hace mucho que no encontramos ninguna moneda. Han perdido la oportunidad, no han hecho zapa. Sí, un poco. Vale. ¡Uh! ¡Uh! Durante un momento pensaba que sin la espada no podría abrir el cofre. No, pero ¿has encontrado una moneda o cuatro? Sí, cuatro. Tres monedas más y zapas. Y podré correr. ¿Hay algo arriba o no? ¿Hay algo bajando? Entonces... ¿A morir? Sí. Fecha. ¿El qué? No, porque todavía tengo cosas hacia abajo. Ah, vale, vale. Creía que tenías fuego en mazmorra. No, tengo... Templo secre... De hecho, voy a apuntar. Templo secreto. Templo. Vale. ¿Qué más hago? Pues es buena pregunta. Vamos a ver. Ah, nos dejamos al señor de... Nos dejamos al señor... Bueno, supongo que podemos explorar el desierto hasta el puto infinito, pero si no nos dejamos al señor de la barca muerto de risa, ¿te acuerdas? Uh, es verdad que tenía que arreglar cosas. Que si vas por la izquierda, rompiendo troncos, llegas rápido a tu casa. Ha sido un momento, solo un momento para arreglar una barca. No te he visto en mi vida, adiós. ¿Quién eres? ¿Qué es una barca? Me confunde el concepto de navegación. O sea, game the system. Game the system, mi game the system. Como tengas un límite de vidas, vas a ver qué risas. Mira, ahí está el señor de traer. Se va paseando. Pero oiga, que ya hemos ido a la fábrica. Haga el favor. ¡Sube! ¡Sube! Me subo. Ay, mira, qué bien. ¿Dónde voy? No sé. El tiempo sigue pasando. Me voy a morir en la barca. Sí. Pues es posible. Uh, pégale, pégale. ¡Jaja! ¡Dos tentáculos! Bien, voy a marcar dos tentáculos. Pues qué pacífico. Esto es para dar tensión, vale. Obradín, obradín. Me encanta este sitio. Voy a ir a pescar a la de ya. ¡Logro turista! Muérete. Es una casa. ¿Me la puedo quedar? Me la puedo quedar. ¡Uuuh! Nueva casa seleccionada. ¿Te has matado? Creo que hay una mosca. ¿Qué has matado? Creo que hay una mosca. Creía que me había matado la mosca, pero no. No. Ah, sí, sí, sí. Cuando me acerco a la mosca, la oigo. ¡Ay, Dios! Y cuando me alejo, ¿no? ¡Qué terror! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién programó esto? ¡Qué cabrones! ¡Pero locos! ¿Cómo se vuelve? Ah... Pues no se vuelve. No se vuelve nunca. Nunca. Ahora es tu vida. ¿Qué es esto? ¿Un tronco de palmera gigante? Igual hay una barca encima. ¡Una llave! ¡Uy! Y una llave. Muy razonable. ¡Llave del sótano! La llave del sótano y la copa de un árbol altísimo. ¿Qué árbol ni qué árbol? Era un madero. No tenía hoja, no podía ser un árbol. ¿La puerta del faro? No, esta no. Abre todo tipo de sótanos, no uno. Me gusta. Hemos encontrado una puerta cerrada en algún sitio. ¿Dentro de la casa? No, eso. ¿Hay una trampilla? ¿Hay una trampilla? Sí. Ah, qué bien. Entendía que la puerta estaba hacia arriba. ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Un fantasma! ¿Fantasma? ¡Oh! Hay que levantarlos todos. ¿Fantasma? Una de las ocho patas está en el subsuelo con ratas. Hay que levantarlos todos. Odio a este tipo de... ¿Por qué has perdido el tiempo matando a un congrejo? Porque si no me atacas me quita vida. ¡Pero que no te había hecho nada! No sé cómo haces. Bueno, yo no sé. Bueno, pues ya está hecho. ¡Oh! Terminal, vale. Terminal, ok. Terminal, ok. Terminal, vale. Sí, no sé qué he hecho. Bueno, me voy al... Me voy al sol con este. ¡Uh! ¡Uh! No. Antes tengo otras cosas que... 33% de capacidad. O este... Ok. Este error, surerror. Vale, o sea, necesito activar dos más para poder hacer alguna cosa. ¿Hacia abajo podías hacer algo o no? No, vale. O sea, tengo que coger... ¡El submarino! ¿Puede ser hacia arriba o hacia abajo? No. ¡Uh! Pues venga, corre. ¡Uh! Bien, bien. Agua. No bien. ¡Uh! Terminalo. Pues vale. Terminalo, ok. Pues nada. A morirse. Y ahora hacia el sur. Todo esto para conseguir un tentáculo. Pues no sé. No. Nadie te ha dicho que sea por conseguir un tentáculo. Sí, me lo ha dicho el fantasma. Fantasma te ha dicho que uno de los tentáculos está en el subsuelo. Sí. Eso no quiere decir que sea aquí. Ah, bueno. Cuidado la marcha. Ah, que no es ir por un orden. Uno. Dos. Tiene que ser este. O sea, no hay más. Tres. Y cuatro. Claro, pero si es un sitio que va escocido de tiempo. Tres. Esta es tu casa. Como mi casa. Tiene una foto de tu perro, ¿no? Ah, pues igual. Logro viajero. Zonas ochenta y seis. Treinta y nueve por ciento recogido. Objetos diez de dieciséis. Monedas cuatro de diecinueve. Corazones dos de seis. Intentos sesenta y siete. Eh, bueno. Está cerca. Lo vemos ahí. Uh-huh. 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 Claro, pues te has hecho tu intento sesenta y ocho. Ah. O sea, que acabamos de pasar la hora. Jugando esto. Eh, interrogante, 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 interrogante. ¿Interrogante? Interrogante, interrogante. ¡Sube las escaleras! ¡Sube las escaleras! ¡Me está matando esta tensión! ¡Ay! ¡Yiii! Pues sí, es literalmente mi casa, es verdad. Es que había una foto de tu perro. Ya, pero, no sé. Pero esperaba que el perro fuera, yo que sé, un científico malvado. Igual que de ti. ¡Te ha pasado! Esto ya había pasado, pero nunca así. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? No lo sé, pero ahora te puedes teleportar entre la isla y tu casa, y tu casa y la isla. ¿Te has quedado? Sí. Aquí he conseguido la llave del sótano. ¿La llave del sótano la has conseguido? En la isla. En la palmera, sí. He conseguido algo más en la isla. Acceder a esa especie de base gigante llena de portales. Sí, pero eso solo me ha servido para abrir el portal a mi casa. Pero hay más portales. ¿Te acuerdas que hay un charco de agua? Ah, vale. Sí, sí, sí. El charco de agua. El charco de agua. Completamente cierto. O sea, cuando podamos nadar tengo que volver aquí. Pero hasta entonces me vuelvo a mi casa. A ver, habrá algo en... Vale, vamos a mirar si hay algo en donde la abarca y lo dejamos. ¿Aquí? Para este vídeo, que teníamos que hacer... Ah, me lleva otra vez. Ah, bien. Por si acaso. Por si acaso. Por el tentáculo. Puede ser, puede ser, puede ser. Tiene sentido. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. ¡Corre, Minit! ¿Pero quieres dejar de luchar al pobre pez que no te ha hecho nada? ¡Minit, corre! Estoy corriendo en direcciones aleatorias. ¿Quiero nadar? Vale, tenemos que encontrar a otro pago para el barco. O sea, para el hotel. Porque por ahí yo suspecho que es para venir. Sí, supongo. ¿Esto te lleva al hotel? Sí. Ahora tienes cosas que hacer en la fábrica y tienes cosas que hacer en la casa encantada. Oh, parece que tienes cosas que hacer en la casa encantada. Bueno, venga, que hay que dejar el capítulo. ¡Va! 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 En el siguiente capítulo seguiremos investigando la fábrica, quizá. O... Algo. Ya lo pensaremos. De aquí al siguiente capítulo quién sabe qué pasará. ¡Hasta la próxima! ¡A ver, tchau! ¡A ver, tchau! Chau. 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 Chau.